Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias, noticia de último, segundo, impactante Y BTS anuncia fechas en línea y fuera de línea para Permission to Dance on Stage en Seúl Bueno, creo que tengo que cambiar a la voz que tenía antes para tener más visitas Y BTS anuncia fechas en línea y fuera de línea de Permission to Dance on Stage en Seúl Y BTS anuncia fechas en línea y fuera de línea de Permission to Dance on Stage en Seúl Señalando el primer concierto en persona del grupo en solitario de Corea en aproximadamente dos años Permission to Dance on Stage, Seúl, tendrá lugar este próximo 10 de marzo Y del 12 al 13 de marzo en el Estadio Olímpico de Seúl Los conciertos del 10 y 13 de marzo se llevarán a cabo simultáneamente en línea y en persona Lo que brindará a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de sintonizar en vivo desde donde se encuentren El concierto del 12 de marzo se llevará a cabo simultáneamente en persona Y como un evento especial de visualización en vivo Lo que significa que el espectáculo de transmisión será en salas de cine seleccionadas en todo el mundo Para una experiencia inmersiva para los fanáticos Mira la promo especial de Permission to Dance on Stage a continuación Y Lee Sean Key da positivo al corona Según el informe, el 15 de febrero Lee Sean Key dio positivo al corona Y cancelará todos sus horarios incluida la filmación de programas de All The Borders y Sing Again Se informó que Lee Sean Key había recibido la tercera dosis del corona Y actualmente se encuentra en cuarentena Y no asistirá a la filmación de ninguno de los programas en los que aparece actualmente En el caso de All The Borders, Jan Seyung, quien también es MC del programa Dio positivo por corona Anteriormente, la industria de la radiodifusión está en alerta máxima Ya que había muchas celebridades y miembros del personal que dieron positivo al corona Y a las EF les encanta la última actualización de Instagram de Dong-ae El 16 de febrero, hora coreana Lee Dong-ae de Super Junior publicó otra foto maravillosa en su Instagram En la foto, Dong-ae viste una sudadera con capucha morada y tenis azules Y está apoyado contra un mostrador, luciendo alto y genial Su notable perfil lateral y su cabello negro mojado Se ven increíbles y los fanáticos no pueden evitar entusiasmarse con su belleza Bueno, antes de continuar con el video, les recuerdo Dale like al video y si llegamos a 500 likes publico otro video como este Suscríbete al canal para más noticias Comparte este video con tus amigos Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones más rápido que el rap de Suga Y bueno, sin más, continuemos con las noticias Y Jenny de Blackpink se ve sexy en su última sesión fotográfica con Calvin Klein El 15 de febrero, Jenny publicó una serie de fotos en su Instagram Consuelo el hashtag de MyCalvis El identificador del fotógrafo británico Claude Lefort En las imágenes se ve a Jenny presumiendo su despampanante cuerpo usando ropa interior de Calvin Klein Y atuendos con otras modelos Jenny ya está trayendo mucha atención por su belleza y su aspecto Además, ya está llamando la atención sobre la campaña este año Y V de BTS envió un regalo especial de San Valentín a ARMY a un programa de radio y fue realmente conmovedor Kim Eana es una presentadora habitual de un programa de radio de Starry Night Y tenía un programa especial para celebrar el Día de San Valentín con los oyentes Sin embargo, cuando los fanáticos estaban viendo la foto de Instagram del programa Notaron que alguien había publicado que V había solicitado una canción en el programa Y no era otra canción que Nothing de Bruno Mayor Aunque no hubo pruebas reales de lo que pasó Los fanáticos compartieron el clip el 15 de febrero con el audio real del programa Durante el programa, Kimi Na compartió el mensaje que V envió con la solicitud y fue dulce como siempre Hola, soy un chico de 20 años Solo pensé que hoy es el Día de San Valentín Y pensé en pedir una canción Vendré a escucharlo de vez en cuando Por favor, invítenme más tarde al programa V de BTS Por supuesto, cuando se lanzó el clip Los fanáticos no podían creer lo considerado que era V En un día que se trataba para compartir amor Para ellos se sentía como si esto lo estuviera haciendo por ARMY Para que se sintieran menos solos Sin embargo, incluso el presentador Kim Euna Pareció sorprendido al ver la solicitud de V Después de leer el mensaje de V Explicó lo sorprendente que fue ver su nombre en la lista Estoy temblando un poco mientras digo el nombre Y es Kim Taehyun Nim Sí, Kim Taehyun Nim de BTS Solicitó una canción para su propio placer al escuchar Reveló Kim Euna Incluso agregó que el resto del personal tampoco podía creerlo Y no es sorprendente considerando lo importante que sería Aunque ponga esta fachada tranquila, mi corazón late mucho Aquí el equipo de producción también muestra una actitud tranquila En el momento que estaba leyendo Por favor, asegúrense de invitarme más tarde Todos tenían caras emocionadas Bruno Mayor es un artista británico Por el que V ha compartido su amor en el pasado En su propia cuenta de Instagram En una de sus historias los fanáticos notaron que V Estaba reproduciendo la canción Nothing de fondo Bruno Mayor incluso respondió a la historia Después de ver una captura de pantalla de la historia de ARMY La retuiteó con la leyenda El cantante masculino luego retuiteó el tuit Extendiendo así la metacadena Como siempre, V mostró lo dulce que es Asegurándose de tratar a ARMY Incluso cuando no tiene que hacerlo También está una vez más promocionando la música de artistas subestimados Y brindándoles luz a los fanáticos Que quizá nunca han escuchado su música Y Aaron de BTS cambia su foto de perfil Después de publicar algunas fotos en el museo Cambió su foto de perfil Era una foto donde él estaba de rodillas Anteriormente tenía tomas de sesiones de fotos El original era Weaver's Magazine Y el segundo era Square Sus actualizaciones recientes han sido más agradables Su más reciente es una selfie en blanco y negro ¿Te parece familiar? Anteriormente compartió la versión de color de esta linda selfie En la segunda diapositiva de su publicación El 18 de diciembre Estaba disfrutando del algodón de azúcar Mientras estaba de vacaciones Sin embargo, los ARMY con ojos de águila Notaron algo más sobre la nueva foto de perfil No pudo hacer el cambio sin prueba y error Y ARMY lo atrapó en 4K El pobre siempre no puede encontrar el ángulo correcto Ahora sospechamos cada vez que las cuentas de redes sociales de BTS Pasaron por algún tipo de crisis de identidad Posiblemente debido a que el líder tenía el control Oferta de último segundo ¿Quieres ganar dinero como yo Simplemente viendo videos de BTS Y de cualquier otra cosa? Descarga la app Quai Yo ya he ganado 3,090 pesos en este momento Incluso he ganado más Pero ya he sacado ganancias Y si usas mi código Quai147-999-247 O descargas la aplicación desde el link que está abajo Ganarás dinero viendo videos de BTS Y mucho más Y después de que se revelara la noticia De que V dio positivo al corona Y la publicación de Jimin con la V Diciendo que se había recuperado La mayoría estuvo apoyando a los idols Pero otros también los criticaron Algunos antis estaban felices Porque V hubiera dado positivo Y otros querían que Jungkook y J-Hope También dieran positivo Otros antis obviamente Incluso algunos fans criticaron a Jimin Por publicar una foto sonriendo con la V Y muchos decían que posiblemente Obviamente los antis Que V se estaba burlando de Jungkook Yo no lo digo Lo dijeron los antis Por cierto ¿Tú qué opinas sobre esto? Y muchas fans de BTS Aprovecharon el momento del 14 de febrero Para decir que fue su cita con los chicos de BTS Muchas hicieron estos memes Por ejemplo esta ARMY Dijo que Joby le propuso matrimonio Bueno amigos esto fue todo por este video Espero que te haya gustado Dale like Si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Suscríbete para más videos como este Sígueme en todas mis redes sociales Activa la campanita Para que llegues más rápido Que el rap de Suga Y comenta si llegaste rápido Un corazoncito púrpura O un emoji que represente a Suga de BTS O algo musical Recuerda que si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video ¡Añón!